¡Vamos a volar, por vivir con emoción! ¡Andas con las estrellas y bailando! ¡Sacan muchos! ¡Quieren ver el que te está que sienta mejor! ¡Aquí no es el que hay! ¡Sí, sí! ¡Atrece! ¡Viva! ¡Sí, sí! ¡Señor! ¡Uuuuh! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Aquí está mi! ¡Sí, sí! ¡La diversión! ¡Una de paz! ¡Vamos a encargar la voz! ¡Señor! 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 ¡Arriba! ¡Subido! ¡Sus isminu! ¡Arriba! ¡Sus ism! ¡Así, lo digo, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Está mi! ¡Sus ism! ¡Adivención! ¡Arriba! ¡Arriba! Aerapia, su, aro, aro taladón, aro taladón, aro taladón, aro taladón, aro taladón. ¡Eso es! A su. ¡Feliz oración! ¡Feliz oración! ¡Feliz oración! ¡Adiós! 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 ¡GABANGA! ¡GABI NABANA! ¡GABANGA! ¡GABI NABANA! ¡GABI NABANA! musica 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 M difícil木Hopis La Vaca La Vaca La Vaca Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!